bienvenidos a una nueva edición de inspenet news estos son los titulares más resaltantes del día de hoy repsol y orsted se unen para desarrollar proyectos eólicos marinos flotantes en españa este miércoles conversaremos sobre la tecnología de inspección en momentos que marcaron la historia petrobras descubre petróleo en el presal de la cuenca de campos rendimiento energético de turbinas eólicas se incrementa un 12 por ciento al flexibilizar una parte de las aspas el barril de crudo de texas abre con una caída del 3,8 por ciento hasta 94,45 dólares si quieres conocer este y otros contenidos solo tienes que visitar inspenet.com inspenet red de conocimiento y conexión profesional